¿Qué tenemos aquí? Ropa personalizable e interactiva, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, bueno, aquí tiene electrónica, esto es un arduino, que es una micro... Placa, de hardware libre. Eso es, efectivamente. Entonces, aquí por ejemplo, lo que hacemos, que hay que cambiar el, digamos, el circuito, es cuando tú cierras el corchete, ¿vale? Cambia el color. Sí, puede ser interactivo con el corchete ese. Eso es. Entonces, se ponen... Verde. Verde. Un código cromático, ¿no? De Dios sabe quién, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El pollo está listo ahí. Eso es. Ahora hay que cambiar los colores. La placa es una maravilla, qué miniatura. Eso es. Y esto es una cortina de quitamiedos. ¿Una cortina quitamiedos, no? Sí, para niños. Para niños que no está habida la oscuridad. Entonces, aquí lo que hemos programado es un tiempo, porque a cada niño le cuesta dormirse, pues a uno le cuesta 20 minutos, a otro una hora, a otro 10 minutos. Entonces, se programa el tiempo y se programa también la secuencia de luces. Se empieza con nueve. Se va amortiguando. Se va amortiguando y se va reduciendo la intensidad de las luces hasta que a cabo de los 20 minutos ya se apagan todos los meses. Y luego puedes también programar el color. Ajá. ¿No? Y esto es un jersey así divertido para que el niño parte. Un Apolo 11. Un Apolo 11. Oye, el nieto está en Francia, pero además ya le hubiese gustado a mi nieto. Llegando a la luna, entonces aquí hay un sensor de luz, ¿vale? Ah. Cuando la luz baja, se va apagando, ¿no? Se parpadea. Parpadea. Y luego, lo que pasa es que no... Aquí hay un vibrador, ¿eh? Ah, sí. Y vibra. Y vibra, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora no vibra. Es que lleva... Una pequeña batería, lo único que ocupa un poco es la batería, me imagino, ¿no? Sí, pero bueno, con este... Bolsillo, ¿no? Bolsillo, así. Aquí tenemos la guindilla. Una pequeña batería de... Y aquí también. Ah, sí, 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 es minúscula, ¿eh? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. ¿Esto está a la venta o no? Creo que sí. Ah, pero no tiene que ver, ¿no? Ya. Ya, 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 ya. ¿Puedo registrar esa chica? Ya. Ah, sí, 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 sí. Si la conozco, sí. 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 Gracias por ver el video.